Hola de nuevo, vamos ya a comenzar a implementar el código como prometí en el anterior vídeo y toca el momento de crear la cuenta de usuario. Así que vamos a venir. Y una cosa importante que no había comentado en otro vídeo, que aquí, en los grupos de usuarios, a ver, en verificaciones... No, en personalización de mensaje, vamos a dejar código. Nos va a mandar un código de verificación. Y aquí en el cuerpo el mensaje. Esto puedo modificar, por ejemplo... Código de verificación. Y aquí... Tu código de verificación es... Y esto podemos modificarlo. Pero vamos a dejar esta vez código. En vez de utilizar el enlace, vamos a introducir un código en la interfaz de usuario. Guardo. Y me vengo para aquí. Voy a cerrar todo... Bueno... Cierro todo, menos ingap component. Aquí necesito un booleano. Sería... Verifying... Y por defecto va a ser false. Y también el código de verificación. Sería el verify... El verify code. Es un string. Muy bien. En el constructor, pues vamos a poner un router. Private. Router. Y vamos a tener dos métodos. OnRegister. Sería void. Y onVerify. Y onVerify. Otra voz. Bueno, pues muy bien. En el sync up. A ver dónde tengo el botón. Dónde lo escondí. Le voy a poner... Type. Submit. Y aquí arriba, en el ng-form, vamos a poner el método. Sería... Ng... Submit. OnRegister. Este mismo método que tenemos aquí. Mejor copiarlo y pegarlo para que luego no haya problemas. Y bueno, entonces aquí vamos a tener dos formularios. Uno, el de introducir los datos. Y otro, el de introducir el código. Y para eso, vamos a utilizar un ngif. Asterisco. Ngif. Y se va a mostrar si no estamos verificando. Es decir, si este es false. Entonces lo marcamos así. Entonces lo marcamos. Exclamación, que es negar. Es decir, si no estamos verificando. En caso contrario, aquí punto y coma. Else, verificando. Y esto le significa que voy a tener un ng-template. Y ng-template. Aquí voy a poner hashtag. Y esto. ¿Qué le he puesto aquí? Que lo he escrito mal, por cierto. Sería verif. Verif. Bueno, aquí le puedo poner el nombre que quiera. No tiene que ver con esto. Esto sería, por ejemplo. Verific template. Esto para que no os liéis con el booleano y con el nombre de la plantilla. Else, verific template. Y mejor así. Y aquí, hashtag, verific template. Y aquí lo que tengo, pues es otro formulario, simplemente. Voy a poner un card también. Y así lo tenemos. Un card. Introduce el código. Y aquí tengo que ponerle el método. Y sería, ng-submit. Un verific. Este que tenemos aquí. Bueno, aquí sería el código. El verific code. Tiene que ser esta variable que tenemos aquí. El ng-model, este tipo texto. Y con esto tendríamos la vista. Y ahora, lo que nos queda es simplemente escribir el código. Vamos a un register. Y comenzamos creando la guanda. Nos crea una constante. Const user. Y va a ser, pues como un JSON. Y va a tener dos valores. User name y el password. Y a mayores, los atributos. User name. Va a ser, ¿cuál creéis que va a ser? Este o este. Pues va a ser el correo. Porque nos estamos loggeando con el correo electrónico. Entonces va a ser this email. Y esto, mucho ojo. Ojo es el email. Password. This. Password. Y ahora los atributos. Sería attributes. Y cuidado que estos nombres tienen que ser así. Attributes. Y vamos a tener email. This. Email. Given name. Y bueno, y para que veáis que atributos son. Voy a venir aquí a ver. Atributos. Pues son estos. Email. El given name. Y el nickname. Given name. Se escribe así, guión bajo. Y sería this. Username. Y nickname. This. Nickname. Una vez que tengo el user. Pues llamo. Out. Y out viene aquí de esta librería. A usamplify. Sign up. Y aquí le voy a pasar simplemente al user. Y esto de open promise. Entonces sería den. Y data. Y lo que hago automáticamente. Verificando. El verifying. Igual a true. Y alert. He enviado un correo. Con el código de activación. Y esto porque me está insultando aquí. Es. Boolean. Y en caso de error. Pues sería. En catch. Alert. El mensaje de error. Y si no hay. El campo mensaje en el error. Pues lo mostramos tipo json. JSON. String file. Er. Y nos queda. Pues el código de verificación. Y aquí simplemente. Out. Confirmar. Sign up. Vamos a pasar. El nombre de usuario. Que es el correo. This. Email. This. Verific code. Y aquí. For size creation. True. Y esto es otro. Promise. Entonces. Data. This. Verificando. Igual a false. Otra vez. Hacemos un alert. Tu correo ha sido verificado. Y en caso de error. Pues el catch. Le ponemos el mensaje. Y esto estaría así. Y bueno. Aquí nos quedó. Hacemos una cosa. Que sería. This. Router. Navigate. Y nos venimos. Al raíz. Al oye. Y esto. Pues lo vamos a ejecutar. Ya directamente. En. Luigicode. Menoso. Y a ver si funciona. El primer signal. Y bueno. Crear cuenta. No voy a poner. Luigicode. Y la contraseña. Le doy. Te hemos enviado un correo. Con el código de activación. Perfecto. Voy a ver una cosa aquí. En grupos de usuarios. Actualizo. Y aquí estoy. Estoy sin confirmar. Entonces me voy a venir al correo. Aquí tengo que introducir el código. Aquí tengo el código. Lo copio. Tres. Bueno. Lo que sea. Coño. Llego aquí. Y doy a verificar. Tu correo ha sido verificado. Acepto. Y estoy en login. Vengo aquí. No confirmado. Actualizo. Confirmado. Y verificado. Perfecto. Ya tenemos la creación de cuenta y logueo. Implementado. Pues ya en el siguiente vídeo. Nos vamos a ir con el inicio de sesión. Saludo como siempre. Y gracias por ver. Gracias.